Mi cuñado Mi cuñado DJ Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la rocha, me gustas tú Me gusta la cheta, me gustas tú Y como, 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 me gustas tú Mi cuñado Mi cuñado Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la rocha, me gustas tú Me gusta la cheta, me gustas tú Y como, 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 me gustas tú Haz la mano, haz la mano Alguien le gusta cómo suena mi teclado Haz la mano, haz la mano Alguien le gusta cómo suena mi cuñado El André Mi cuñado Mi cuñado Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la rocha, me gustas tú Me gusta la cheta, me gustas tú ¿Y cómo, cómo, cómo me gustas tú? Mi cuñado Mi cuñado Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la rocha, me gustas tú Me gusta la cheta, me gustas tú ¿Y cómo, cómo, cómo me gustas tú? Hace la mano, hace la mano A alguien le gusta cómo suena mi teclado Hace la mano, hace la mano A alguien le gusta cómo suena mi cuñado Mi cuñado Mi cuñado Mi cuñado Mi cuñado